No fue tu culpa ni la mía Es que ya no se podía Continuar ¿Qué más da? Seamos amigos dijiste Que hagamos el amor por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana al despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se jara en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y qué más da Qué más da mi amor Que equivocada que estás Muchacha Más no una novela más Se jara en el tuyo Se jara en el tuyo Lograrás Lo nuestro con amor Más no una aventura más Y qué más da Qué más da mujer Ya no te tengo Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se jara de sudor Y buscaste otro amor Ni siquiera preguntaste Si lo nuestro terminó Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se jara de sudor Y buscaste otro amor Seamos amigos dijiste Y hagamos el amor Por última vez Muchacha Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se jara de sudor Y buscaste otro amor Hoy lloras y me culpas Y bien sabes Que yo también sufrí Por ti mujer Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se jara de sudor Y buscaste otro amor Quieres volver a mi lado Pero las puertas te he cerrado Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se jara de sudor Y buscaste otro amor Solo me tiene el recuerdo Y el corazón destrozado